En la Fórmula 1 ha habido personajes polémicos y malvados, pero si preguntamos a cualquiera por quién es el malo de la Fórmula 1, así, con mayúsculas, todos dirán el mismo nombre, Bernie Eccleston. Comenzó convirtiendo la Fórmula 1 en un espectáculo y acabó su carrera con un sonado soborno y su fulminante despido. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¡Gracias! Bueno, tiene su mérito, porque de una familia muy modesta, el tío consiguió, bueno, de aquella manera, eso ya es lo que vamos a contar en el vídeo, llegar a ser la tercera fortuna en Inglaterra. Este tío tiene 3.000 millones de libras esterlinas. Convirtió a hacer un deporte que prácticamente, cuando él llegó a la Fórmula 1, nos cuesta imaginarlo, pero era un deporte muy poco conocido y prácticamente amateur, y lo convirtió en el espectáculo que es hoy día. Eso, eso hay que reconocer que tiene mucho mérito. Ya hablaremos de eso también. Pero bueno, tenía ganas de hacer este vídeo, pero tengo que ser sincero. A mí este tío me cae como el culo, o sea, lo digo para empezar. Me cae fatal. Claro, esto choca porque yo siempre que pretendo ir de periodista por la vida, yo digo, periodista tiene que ser ecuánime, imparcial. Me va a costar mucho, me va a costar mucho. Pero los periodistas tenemos herramientas para esto. Hay una que es clave. Un periodista tiene que distinguir lo que es información, lo que son datos, de lo que son opiniones. Así que yo, para tratar de ser lo más imparcial posible, en este vídeo os voy a distinguir lo que son opiniones mías de lo que son datos reales, o de declaraciones textuales del tipo. Y vosotros decidís. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con esto, porque empezamos mal. Yo os cuento por qué. Bernard Charles Eccleston nace en Inglaterra en 1930. ¿Por qué digo que empezamos mal? Voy a empezar dando caña a los ingleses. Bueno, ya sabéis que los españoles históricamente tenemos mañana a los ingleses, cosa lógica, eran nuestros rivales. Pero es que claro, es que los ingleses pues nombraban Sir a los delincuentes. Sir Franz Drake, que era un pirata que se dedicaba a piratear por el Atlántico, bueno, pues le nombraron Sir los ingleses. Es que estuvieron a punto de nombrar Sir a Bernie Eccleston, de nombrarle Lord, no Sir. Bueno, podéis imaginar. Pero bueno, era inglés, eso es un hecho. Y comenzó su carrera como piloto, como piloto mediocre. Esto es un dato, no es una opinión. Piloto mediocre. No tuvo ningún éxito en las carreras y en una de ellas se apretó una bofetada, tamaño natural, y entonces decidió que las bofetadas eran mejor que se las dieran otros, ¿no? Que él mejor hacía de manager y que los pilotos fueran otros, que corrian más gel y que, bueno, y no corra riesgos. Aún así, ya siendo manager, intentó clasificarse para el Gran Premio de Mónaco del 58 sin éxito. Luego, después de esto, se dedicó ya a manager, ya en serio, de un piloto que era Lewis Evans y que murió como consecuencia de un accidente, murió por las camaduras producidas en un accidente. Y luego fue el manager de Jochen Rind. Jochen Rind, que fue campeón del mundo en 1970, es el único campeón del mundo a título póstum. Confieso que esto lo he descubierto cuando me he documentado para hacer este vídeo. No conocía el lado gafe de Eccleston. Es algo que me sorprende y que le añade leña al personaje, que era un gafe o que es un gafe. Ojo, ojo, no digo que fuera culpable para nada de ninguno de estos accidentes, para nada. Ni lo digo ni lo insinúo siquiera. Pero bueno, ya es curioso, es curioso que fuera manager de estos dos pilotos. Pero bueno, su carrera siguió y dio un salto cuando compró Bravan. Como os decía, en el año 1972, compra Bravan y es cuando comienza su despegue, porque es cuando crea la foca. Y la crea con un montón de amigos suyos, todos ingleses, Frank William, Colin Chapman, Teddy Meyer, Kent Uriel y Max Mosley. Todos ingleses. Y crea la foca. Aquí os voy a contar una anécdota que ya la he contado. Es más, no sé si la he contado más de una vez, pero es que me gusta mucho. Me tenéis que disculpar, porque yo estaba ya metido en el slot. Teníamos una asociación de minibólidos. Mi amigo, los alberto izquierdo, que ya no me da más vídeos, aparte de ser un tío muy cachondo, pues estaba muy, era periodista ya de motor, lo fue antes que yo, con estos temas. Y pensamos que si Eccleston creaba la foca, pues nosotros creamos una asociación, que era La Morsa, que era Minibólidos, Organization, Racing, Sport, Association. Bueno, nosotros creamos La Morsa, no ganamos tanto dinero como Eccleston, pero bueno, también nos reímos mucho. Y llega la época más polémica de Eccleston, que llega hasta nuestros días, porque todo empezó con el tema de los derechos de televisión. La disputa por los derechos de televisión entre los organizadores, que era la foca, la asociación de constructores, y la autoridad, que era la FIA, llegó a su punto elegido en el 78. ¿Por qué? Porque Bernie Eccleston se encontró con otro malvado de la Fórmula 1, Jean-Marie Balestre. Lo que pasa es que al final llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Yo les voy a decir. Eccleston solo le ha importado dos cosas en esta vida, solo dos, él y el dinero. No sé si en este orden, pero él y el dinero. Balestre no. Balestre le importaba algo, incluso más que el dinero, que era que los franceses, los pilotos franceses, triunfaran. Y él estaba muy ocupado, enredando, para que Alain Proor ganara carreras y títulos en los despachos o como fuera. Fue el artífice de la descarificación de Sena, de acabar la carrera de Monaco antes de tiempo, de quitarle la licencia a Sena. Bueno, éste estaba dispuesto a hacer lo que fuera porque ganaran los franceses. Bueno, como los intereses eran distintos, consiguieron llegar a un acuerdo y firmaron los famosísimos Pactos de la Concordia. Los Pactos de la Concordia, os lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Bueno, me salta una cosa. Eggleston primero creó una empresa que se llamaba La Fopa. La Fopa era la Formula One Promotion and Administration y fue con esta empresa, que era prácticamente suya, con la que llegó un acuerdo con Balestre. Primaron los acuerdos de la Concordia y los derechos de televisión se repartían un 47% para los equipos, un 30% para la FIA y un 23% para la Fopa, es decir, para él. Aquí es cuando Eggleston empieza a amasar su enorme fortuna. Eggleston, a partir de ahí, creó un entramado de empresas enorme. Enredó y enredó, jugó a dos cartas, a tres barajas, a tres barajas. Esto no lo voy a contar porque es tan intrincado y tan complicado que sería larguísimo y además aburridísimo. Pero bueno, sí que os puedo decir que, bueno, estuvo implicado en polémicas como la de Gran Premio de España de 1980, que como sabéis solo corrieron los equipos de La Foca, no los equipos que eran partidarios de la autoridad legal. Esto se repitió en Indianapolis en el año 2005, que pasó lo mismo. Pero bueno, este trapicheó... Me apuntan aquí las empresas con las que negoció Capital Partners, Alfa Prena, JP Morgan, Lehman Brothers... Bueno, este se acodea con los más grandes, claro, con esa fortuna os podéis imaginar. Bernie nunca reparó en ningún esfuerzo para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el gobierno laborista inglés dijo que había que prohibir el patrocinio de los tabacos en la Fórmula 1 porque era un mal ejemplo para la juventud. Esto lo solucionó Bernie con un milloncejo que donó al Partido Laborista y retrasó durante un tiempo esta decisión. Que a Bernie le gusta la polémica es un dato. La opinión es, no sé si le gusta la polémica, si es muy torpe, si es muy mala persona o lo es toda la vez. Esto es una opinión. Yo creo que puede ser todo a la vez. Pero es que para un periodista es que esto no es un chollo porque es que tú le pones un micro delante y lo que te suelta va a ser un titular. Bueno, un titular, bueno, voy a leer. He elegido y esto lo voy a leer porque de verdad son palabras textuales. Por ejemplo, dijo, la muerte de Senna fue buena para la Fórmula 1. No quiero saber sus argumentos, pero me parece una frase deleznable, completamente deleznable. Otra perla, otra perla es cuando alabó la figura de Hitler y dijo textualmente, leo, admiro la manera en cómo ejerció el liderazgo. Yo la verdad es que no sé si se refiere a sus dispendios en propaganda o en reforzar su ejército o a firmar acuerdos que nunca cumplía o a matar millones de personas para conseguir sus adjetivos. Eso no lo sé porque ese detalle no lo dijo. También dijo una frase que también fue polémica, como no podía ser menos. No creo en los líderes compasivos y abiertos con sus empleados. Estoy convencido, estoy convencido que no cree y nunca lo ha sido. Y acto seguido confesó su enorme admiración por Vladimir Putin, que según él debía ser la persona que controlara con mano de hierro los destinos de Europa. Bueno, ya os conté en otro vídeo que este también piensa que Donald Trump es el mejor presidente que jamás han tenido los Estados Unidos. Como os decía al empezar el vídeo, estuvieron a punto de hacerle Lord en 1996. Según él lo rechazó. Puede ser, ¿eh? Porque este tío era así. Pero los argumentos por los que lo rechazó no tienen... O sea, es que vale la pena leerlo textualmente. Porque dice lo siguiente. Todo lo que he hecho no lo hice proponiéndome hacer algo bueno por mi país. Si por casualidad sucedió, no era mi intención. Más claro. O sea, que si hizo bien alguien fue sin querer. Fue sin querer. Les lo dice que si hecho bien a alguien, perdonar, no quería. Bueno, esto denota cómo es el personaje, ¿no? Bueno, también habéis visto, os aconsejo si no habéis visto el vídeo sobre por qué las mujeres no deberían llevar un Fórmula 1. Es una frase de Helmut Marko, pero que Bernie llevó más allá y dijo textualmente. En la Fórmula 1 las mujeres no deberían ser tomadas en serio. No son físicamente capaces de llevar un Fórmula 1. Bueno, no voy a contar esta frase porque hice un vídeo referido a esto y creo que quedó meridianamente claro. Y además, tanto por el número de visitantes o de views como por los comentarios, he visto que apoyáis la idea de que las mujeres pueden llevar un Fórmula 1 y pueden hacer lo que quieran. Pero hay más, hay más, porque es un bocaza. Si existe, no se calla ni debajo del agua. Y bueno, pues lo último ha sido, refiriéndose a Hamilton y su campaña a favor de la igualdad, dijo, literalmente también, la gente debería pensar un poco. Muchas veces los negros son más racistas que los blancos. Bueno, yo ahí lo dejo, tampoco voy a comentar porque hay frases tan lamentables que yo creo que no haga la pena comentarlas. Este tío, que es absolutamente millonario, que tiene un yate de 55 o 56 metros, tiene un avión, un castillo, tiene dinero, se casó con una modelo, bueno, está forrado de pasta, no se ha gastado mucho en seguridad. Así que entraron unos ladrones en su casa y después de darle una manita en castellano, se dice una manita de hostias, vamos, que le dieron más palos que una estera y le dejaron, como le veréis en las fotos, le robaron muchas cosas y entre ellas un ublot, un reloj ublot, yo no sé cómo se pronuncia, ublot. Es un reloj carísimo, además este es una edición especial. Pero Bernie está dispuesto a sacar petróleo de cualquier cosa, o sea, él saca dinero de todo. Entonces inventaron, junto con la marca, una campaña de publicidad que yo debo confesar que me quito el sombrero, o sea, te dan una manta de palos que casi te matan y tú haces una campaña de publicidad que decía, también lo voy a leer literalmente el eslogan, fíjate de lo que es capaz alguna gente por tener un reloj ublot, más o menos viene a decir esto. Bueno, estaréis viendo en la foto, responde a Rodrigo, cómo dejaron a este chico, porque podéis pensar, bueno, está exagerado, no, no, no crees que está exagerado, es que le dieron bastantes palos, ¿no? Pero bueno, al final de su carrera llegó de forma fulminante, ¿por qué? Bueno, porque le acusaron, le acusaron de querer sobornar al banquero alemán, lo voy a leer, Janhard Jivovski. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Bueno, pues lo curioso de todo esto es que al pobre, bueno, al pobre es una forma de hablar, al pobre banquero le metieron en la trena, le cayeron ocho años y pico, que no los cumplió íntegros, pero le cayeron ocho años y pico, y a Eccleston le pusieron una multa que, lo quiero leer, 100 millones de dólares. Para Eccleston 100 millones de dólares es una propina y se fue de rositas, otra vez, porque este tío, como os lo digo, cae de pie. Menos mal que tengo a Rodrigo, que está atenta a las cámaras, al picking, que siempre me dice que es muy importante, pero nunca me ha explicado qué es, no me quiere enseñar, a los focos, al guión, a los aviones, a los pajaritos, y me había saltado una cosa, me había saltado un párrafo, porque decía que no quería hablar de la vida personal de Eccleston, y es verdad. Este tipo me parece indeseable, lo digo, esto evidentemente es una opinión, lo digo con toda franqueza, y su vida personal no me importa nada. Pero hay un dato que sí es bueno, pues sí, este señor se casó con una modelo croata que se llama, se llama, porque sigue viviendo, Slavica Ravik. Bueno, las cosas no acabaron bien, y su divorcio fue el tercero más caro que se sepa de la historia. Le costó 1.200 millones de dólares. La pregunta, el final de este vídeo es obvio, la pregunta es, ¿qué hubiera sido de la Fórmula 1 sin Bernie Eccleston? Bueno, hubiera sido menos más importante, hubiera sido menos conocida, hubiera sido peor negocio. Pero yo tengo claro que desde el punto de vista deportivo hubiera sido mejor, desde el punto de vista humano hubiera sido mejor, hubiera sido más solidaria, hubiera sido más competida. Yo creo que Bernie Eccleston, es mi opinión, esto sí que os digo es una opinión, hay quien le eleva los altares porque conseguir hacer de la Fórmula 1 el espectáculo que es hoy día y lo que es hoy día, no en mi caso, desde luego. Yo creo que la Fórmula 1 hubiera sido mejor sin Bernie Eccleston o al menos con un Bernie Eccleston más controlado, que no hubiera estado tantos años, bueno, que hubiera estado los primeros años, hasta los 80, 90 y luego lo hubieran dado un relevo, pero este tío hasta que no le despidieron no se fue. Así que bueno, ya sabéis que vídeos como este, vuestra opinión me interesa especialmente, así que la espero y os aseguro que leeré todas en la caja de comentarios. Para el coche del día me voy a repetir, me voy a repetir y pido disculpas por anticipado, pero es que recordando la frase de Eccleston, que me parece indecente, me parece indecente, yo creo que la muerte de Senna no fue buena para nadie, por supuesto no fue buena para la Fórmula 1, ni fue buena para nadie, entonces he querido rendir un pequeño homenaje a Ayrton y por eso he elegido un coche que ya he elegido otra vez, que es el Honda NSX. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabéis, ese coche fue puesto a punto por el mismísimo Senna, como Senna hacía las cosas, con cariño, con trabajo, con oficio, con obsesión, y yo creo que el Honda NSX fue tan buen coche, entre otras cosas, porque Senna estuvo involucrado en su puesto a punto. Así que esta vez he elegido un coche, pero insisto, he elegido un coche, que ya ha salido, pero es una forma de rendir un homenaje a Ayrton Senna, que desde luego que alguien se te va a decir que las cosas fueron mejores después de su muerte, me parece, como os he dicho, una indecencia. Llegamos al consultorio. A ver, me había puesto un poco serio con lo de Senna, si ya sabéis que soy un blandito. Por eso he elegido una consulta que me hace un colega, periodista, Fernando Nieto, porque es una consulta divertida. Lo voy a leer. Tiene 31 años, es su primer coche, que ya te vale, macho, tu primer coche con 31 años, es aficionado a los coches y al slot. No me dice el precio, pero sí me suelto una perla. Me dice, lo voy a leer porque me hace mucha gracia. Quiero un coche nada llamativo, pero que llame la atención. Macho, a ver, aclárate, aclárate. Yo para aconsejarte bien, que te quiero aconsejar bien, encima siendo colega, necesito saber más o menos qué te quieres gastar y más o menos qué tipo de coche te gusta y si quieres llamar la atención o no quieres llamar la atención, porque no me queda nada claro. Yo, por no dejarte sin contestar, te he elegido una terna. Te he elegido, por ejemplo, un coche que tiene su encanto, pero que es práctico y no es demasiado llamativo, como podría ser el Mini Cooper. Te doy otra alternativa. Más llamativo y menos práctico, pero con más encanto y con el plus de que es descapotable, he elegido un coche que me gusta mucho porque es el que yo tengo, el Mazda MX-5. Pero si quieres un coche que no sea demasiado llamativo para sus prestaciones y quieres sobre todo un coche deportivo que tenga buenas prestaciones, mi consejo sería el Nissan 370Z, que es la versión mismo, que tiene más de 300 caballos. Yo creo que es el coche con mejor relación precio-prestaciones del mercado español. Bueno, si esto te vale de algo, fenomenal. Y si no me escribes y me aclaras. José Luis Moreno, que imagino que no es José Luis Moreno el televisivo, me dice que por temas personales, que no necesito comentar, le hace falta un coche automático con buen maletero y un precio máximo de 18.000 euros. Bueno, he estado viendo bastantes coches que te puedan interesar y me he quedado con dos, me he quedado con dos, que además, y curiosamente, comparten motor. El Skoda Fabia, el TSI y el Seat Arona. Los dos tienen en motor 110 caballos, gasolina, TSI, que va fenomenal y gasto muy poco, y cambio de SG, que es automático, pero puedes cambiar con levase al volante. Bueno, los dos cumplen lo que tú me pides. El Arona quizás es un poquito más caro de tarifa, yo creo que lo puedes encontrar bien de precio, pero tiene la ventaja de que tiene más maletero y es más, quizás, pueda ser más accesible para ti. Bueno, esos son mis dos consejos. Si no te satisface, me vuelves a escribir. Ya hemos llegado al final. Me he puesto de negro porque para un vídeo así había que vestirse de negro. Bueno, espero vuestros comentarios. Espero haber sido razonablemente imparcial en los datos y en la información, aunque mi opinión la dejó clara desde el principio. Espero vuestros comentarios, espero vuestros likes, espero que os suscribáis. Ya sabéis que hay una campanita, que la dais y os avisamos del próximo vídeo. Y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.